Dale pues, bajo las cámaras de compa Mostil Music Saludos compa Ángel Aguirre, quien damos, grupo Clae Mayor Y quien más compadre Y sus amigos los flores de la cuadra, pariente, claro que sí, muchísimos Se los menos arrancamos y que suena el ruso compa Soy bravo pa' quien le busca, soy gente con quien es gente Si tienen una pregunta, respuestas doy en caliente No los dejo con la duda, soy el del agua caliente Hay terrenos repartidos, y yo me encargo del mío Quien llega y quiera salir, poliguachosos marinos Quien sube y quiera caer, todo escucha en mis oídos De Rusia bien importado, que a mis manos vino a dar Un cuernito recortado, pa' cuando haya que pelear Siempre lo traigo terciado, para mi seguridad Y así suena lo de las cuadras, que somos Clae Mayor Y así suena lo de las cuadras, que somos Clae Mayor Que si por qué tanto equipo, que por qué las caravanas Es pa' quitarle ese lip, al que se brinque la raya Brinco yo, brinca ponchit, con todita la plebana A la moneda en el aire, no le puedes ver la cara Por eso no hay que confiarse, hasta que el suelo se caiga Aquí las cosas se hacen, a como a mí se me plazca Los aparatos que porto, fallaques son de uso rudo Los rifles largos y cortos, yo si les doy muy buen uso Si quieren saber mi apoyo, mucho gusto soy el ruso Y así suena lo de las cuadras, en Clae Mayor estamos